¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de envergadura? ¿Cuáles son las propiedades de la infraestructura de envergadura? Por lo tanto, estamos acá acompañando a la familia, estamos viendo de qué modo poder ayudarla, asistirla en lo humano y asistirla también en lo material. Y aprovechamos también de estar con el presidente de la Junta de Vecinos, viendo también otros problemas, algunos propios del terremoto, otros propios del post-terremoto y otros en términos generales de la zona. En relación a los problemas post-terremoto tenemos todo lo que es el tema de la basura y el depósito de escombro, no es un problema propio y exclusivamente de este sector y tampoco propio y exclusivamente del terremoto, pero sí el número de escombros depositados fruto de las destrucciones físicas ha ido aumentando sostenidamente en estos días. Así que estamos tratando de hacer buenas gestiones con la municipalidad de modo de poder ayudar al retiro de esta basura y de ese modo evitar que proliferen infecciones, ratones, moscas y todas las cosas que pueden afectar a la salud de las familias de acá. Y también aprovechamos de conversar temas más generales como son también la posibilidad de organizar una actividad a favor de las familias afectadas como también la posibilidad de hacer algunos contactos de modo tal de avanzar en un anhelado propósito de esta zona que es la consecución de una sede social.